Tú eres fiel dices, ¿no? Yo sí Tú eres fiel ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Dos años, cinco meses ya ¿Quién es esta que tiene corazoncitos? Mi hermano Ah, ok, claro A ver, a ver, a ver ¿Quién es Karen? A ver, no, mira, ¿por qué le mandas un corazoncito para empezar? ¿Es que quiere, no? Claro ¿Por qué no tienes nada que esconder o si es? Sí ¿Por qué es dulce? Normal Tan nervioso mi causa Tan nervioso Ay, Dios mío Parece que está escondiendo algo, ¿ah? Muy bien ¿Estamos bien acá o nos movemos? Nos movemos, nos movemos Muy bien, chicos, chicos Acompáñenme, por favor Llévate tu molentito No lo vayas a dejar ¿Qué pasó? ¿Se te pasó la sed? ¿Qué? No, no, no lo vayas a botar ¿Qué pasó? Hermano Tómatelo, papá No No, mira tal Dios mío Ven, ven, ven para acá, por favor Muy bien No tiene mi celular ya Yo tengo los dos celulares, tranquilo Mira, hasta se lo olvidó Que me dio el celular, ¿ah? Ya Tan nervioso mi causa Normal, puedes revisar ahí Bueno, chicos, si ustedes dicen que son fieles Bueno, vamos a revisar Tú eres fiel, dices, ¿no? Yo sí, 100% ¿Tú eres fiel? Sí ¿Sí? ¿100% fiel? Sí ¿Seguro? Claro que sí Muy bien, chicos Yo les pregunto eso para luego no tener dudas con ustedes, pues, ¿no? Obviamente, de repente, ustedes me dicen que son fieles, al final son infieles, bueno, espero que este no sea el caso, ¿no? El mío Espero que sea, que son fieles y todo chévere, todo chill tiene que acabar el día de hoy, bacán Ok, cuéntenme un poquito de ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a ser novios? ¿Trabajan? ¿Estudian? ¿No hacen nada? ¿Se van a casar? ¿Tienen hijos? ¿Su papá lo acepta? ¿Quiero saber todo? Ya, bueno, yo trabajo, tengo mi pequeño emprendimiento Ah, emprendedora, bien, bien Sí, soy diseñadora de modas Ah Y, bueno, empecé hace como tres años ese emprendimiento Y, bueno, con... a él lo conocí, porque él trabaja de lo que es este... Claro, yo trabajo como asesor de venta, ¿no? En una tienda de ropa En una ropa, si no, trabajaba ¿Trabajaba? Ajá, y entonces yo a veces sí iba a las tiendas a ver qué hay de tendencia y todo eso Y, bueno, una vez se me dio la gana de tomar fotos de unas prendas Y ahí es donde él interviene y me dice que no puedo hacerlo porque son... No se puede tomar fotos y yo le intervengo, ¿no? Le digo, no, no puedes tomar fotos Ah, pues Ya, poco a poco Y así, o sea, primero del odio... Le dio su número, ya Y ahí le dije... Del odio surgió el amor, porque supongo que te dio cólera, ¿no? No, ahí sí, el odio no se... No, pero ya me cayó chévere, nos caímos bien y ya me dijo dame tu número, pues ya normal Y de ahí siempre me dejaba pasar, ¿no? Claro, salí... ¿Y te dejaba tomar la foto? Sí, claro, sí Es un copy-paste, ¿no? Es un copy-paste, ¿no? Bueno, no fue así Es un copy-paste de un producto, ¿no? O sea, lo mejoran mejor dicho Claro, claro, le damos un valor agregado igual Un copy-paste más un valor agregado Bueno, muy bien, ¿quién soy yo? Todo el mundo puede hacer lo que sea Y bueno, y él dejó su trabajo para trabajar conmigo Y él se dedica a la venta online y a las prendas que yo elaboro Entonces, de marketing, ya le estoy apoyando ahí en su negocio, ¿no? Como socio Sí Claro Muy bien, excelente, hermano Muy bien Y somos parejos Muy bien, me parece bastante chévere eso de ahí, ¿ya? ¿Ya se te pasó el susto, ya? Sí, hermano, sí Ya, muy bien, hermanito Termina, por favor, termina tu aguita Porque me gusta que todos estén con la mascarilla puesta Obviamente, sí, sí, sí Es chévere, por protocolo nada más Puede salir en el video sin mascarilla, si no se puede Ahora sí Muy bien, chicos, yo ya tengo sus celulares ¿Qué tan difícil fue que ella te diga sí? No sé, bueno Lo vi, ¿ah? Me agarró ahí, bebé Pero, bueno, ella quiere jugar, pues ya Ah, ¿no quieres jugar tú? No, ¿cómo que no? No quiere jugar y me ha recibido la plata el primerito Dale, dale Él no quiere jugar O sea, la que quiere jugar es ella O sea, es cuando salgo o qué No sé, está que se pone nervioso Uy, no Uy, no Oh, no No, podemos jugar Ayyy, no No, no Yo tampoco voy a irhalando Ya este ya Uhhh 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 Pero, ¿por qué te pausas? Supone que... Fuego ya se están reclamando antes de tiempo ahora sí ya está más decidida supongo que revise ahora sí y su actitud está sospechosa bueno vamos a revisar los celulares que tengamos en mano tengo los dos celulares acá pero vamos a empezar por este que es el de la señorita no muy bien mi amor revisamos o empezamos con él no sea que dice la gente señores su opinión es importante con él o con ella qué dice la gente con él o con ella qué dice que con el más nervioso qué dice que dice el público con él o con ella ella vamos a la gente vamos a empezar contigo primero ya es más posible por su actitud que el muchacho tenga algo esperemos que no esperemos que estés nervioso solamente por las cámaras porque no te guste contraseña por favor normal mira cuánta muestra de confianza acá no mira cuánta muestra de confianza no ok ok tienes facebook tienes whatsapp ya pen tienes instagram messenger y nada más muy bien vamos a revisar todas las aplicaciones mencionadas y también obviamente yo me voy a poner al medio no te preocupes puedes ponerte para el lado que tú quieras a casito hay una más ponte por favor miren todas las aplicaciones mencionadas voy a revisar más tus fotos no tienes ningún tipo de paz no muy bien vamos a ver primero vamos a entrar al messenger ok ok a ver rubí alice a ver linda analí rubí julián quien es julián julián quien es un amigo de familia si había borrado los contactos de tus amigos quien había borrado y me dijo que no tenía amigos obviamente que es lo que tiene de malo que yo tenga miedo no le puedes prohibir que tenga amigos no no hay nada no estás buscando alguna salida es sarol 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 y un corazoncito le mandaba su prima sarol no hay nada y ya estamos cuánto tiempo de relación tienen ustedes dos años cinco meses dos años cinco menos que entonces se reviso estoy en marzo octubre 30 del 20 del 2020 2019 voy a revisar whatsapp no te preocupes pero en cuanto yo lo diga primero vamos a revisar hermano estás demasiado nervioso que no sea me da ganas de revisarte el celular ahorita algo tienes ahí como qué a ver mira maría vanesita jennifer cosca amarelli mayra claudia alonso quién es alonso es un amigo del instituto ok si te mandaba rampa vio el instituto pero no me dice nada que tenía ningún amigo tengo dos amigos del instituto tres del instituto los únicos varones o sea que pero entonces me has mentido que me dijiste que no tenía ningún amigo y le había borrado al último que había conocido ay por favor bien ridículo eres y ahora le gusta escribir o por favor pues le gusta escribir o por trabajo por trabajo o sea le vuelves a escribir o no te digo y le necesitas escribir o sea yo te tengo que pedir permiso para escribirle a mis amigos eso estás queriendo decir no pero tú me viste que no que ya no tenías contacto de tus amigos bueno y no hay más conversaciones en realidad ahí se acabó todo a ver esto a ver esto no cuál todo a ver de quién ese es el que revisar todo igual este es el que revisé alonso esto es de cual no hay otra más cuál otra conversación más a ver pero ahí no hay nada pues ahí no hay nada mira ves mi causa está buscando algo está buscando algo ahí mira que sí bastante raro bastante raro oh la gente te está viendo en vivo mira tu amiga te dice ojalá que sea fiel tu chico vamos a ver ojalá que tú seas fiel pues ojalá que ojalá que seas fiel ojalá que seas fiel ay 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 tus amigas te están viendo están que te escriben ahorita ya dijo pero córtala ya o sea está haciéndole larga espérate está haciéndole larga quién es esta que tiene corazoncitos soy mi hermano a ver a ver a ver tu hermano soy mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano menor ok no hay nada no hay nada no hay nada todo bien ok sebastián quién es es un amigo de deporte 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 vale con tus amigos mira ve la vuelta a escribir ese pata ahí esa vez que me dijiste que estaba molestando y mira ahorita la ha escrito de mí pero si es del deporte o sea va del barrio ayer te ha escrito mira ya pero no hay nada de malo o sea no hay nada de malo sí pero hola él tiene su enamorada incluso yo la conozco o sea no sé pero los amigos tienen mala intención no no va a tener mala intención vamos a ver con quién hablas hermano gracias me das idea los amigos tienen mala intención ya tiene un montón de amigas no me digas no me digas ay dios uy 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 vamos a ver son los clientes cuando tú hablas si son clientes cuando ella habla no se puede son malintencionados bien bien buenísima buenísima bueno mira lo que dice tu amiga Loli uy te van a limpiar si eres infiel si eres infiel te van a limpiar vas a ver no tiene archivados todo limpio muy bien no hay nada en Whatsapp la señorita está limpia vamos a ver tus fotos vamos a ver tu galería ya está buscando tu celular lo tengo yo quieres borrar algo tranquilo que tu celular lo tengo yo ok no hay nada tampoco tienes poco pues es una llamada muy bien no te preocupes ahorita vamos a acabar rápido y haces tu llamada lo que tú quieras la señorita es fiel yo iba a llamar a mi mamá pero mi mamá iba a llamar a mi mamá pero quiero una o sea justo ahorita quieren llamar a tu mamá justo ahorita pero tu mamá te está mirando no no estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo cuántos somos son 52.000 personas que nos están viendo en vivo con tu contraseña por favor no 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 ningún mensaje hermano vas a hacer lo que tú quieras pero en cuanto te deje me dejes revisar de una alto que vamos a terminar de una sí revísale pues ¿tú sabes la contraseña? no la verdad nunca cojo celula vale desbloquealo si es que no tiene nada que esconder desbloquealo ¿cuál es la contraseña? hombre muy bien vamos a ver qué es lo que tiene whatsapp messenger él no tiene instagram no tengo solo tengo whatsapp messenger si tú sabes bien que tengo whatsapp y messenger nada más tiene mi causa whatsapp y messenger vamos a ver su messenger vamos a ver su messenger yo no tu sembler tiene una aplicación ya no hay nada lo estoy haciendo larga pero déjame terminar ya la voy a hacer corta no te preocupes tú tranquilo yo nervioso a ver vamos a ver Juan Gonzalo ¿quién es Rocío? es una clienta una clienta la que leas tu número la que compra telas ok vale igual no hay nada ok nuevo amigo ¿quién es Rocío? si ni siquiera hay mensaje no hay mensaje pero lo has agregado pero hay inicio de la lista pero pues milagros ¿quién es Milagros? ¿qué? ¿qué pasó? no sé 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 es la ¿de cuándo es? la esquina de enero ¿de lances de enero? no hay nada y bueno claro no hay nada no hay nada es encontrar nada por la hueva es la hueva es no hay nada ¿quién es conocido? no hay nada no hay nada no hay nada en messenger whatsapp whatsapp es todo whatsapp es todo ay ¿quién es Karen? la primera conversación que hay ¿quién es Karen? es una amiga es una amiga y ¿por qué le dices? a ver no mira ¿por qué le mandas un corazoncito para empezar? para ayudarnos a crecer y seguir disfrutando del mejor contenido no olvides suscribirte y activar la campanita por esto era no por eso era eso era vale 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 voy a ver toda la conversación ya vale dame dame viejo espérate vamos a terminar vamos a terminar te puedo explicar amor te puedo explicar claro quiero ver toda la conversación ¿cómo amaneciste? hola Peque bien soñé contigo ¿sabes? le dices ¿por qué le dices eso? ¿por qué le dices eso? discúlpame lo siento suéltalo 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 dale no quiero que huelen esas cosas por ahí antes de que vayan a volar lo siento mucho pero hermano no te acerques si no quieres que te hagan algo en este momento mira bien soñé contigo no de verdad si jeje ¿qué hacíamos? pues ¿tú qué crees? dime ¿me puedes? la chica dice dime los detalles pues esas cosas cuando nos fuimos al hotel en San Isidro y a tu ay mamá es que sabes me da cólera porque a mí me controla escúchame escúchame vamos a hablar tranquilo te voy a explicar todo lo que pasó ¿qué recuerdo? es una mía de la universidad bebé estuve viendo ofertas de food and ice no pasó nada ¿se quieren ir de paseo? es que era su cumpleaños ahí de la mía ¿y no te te ibas a ir a investigar por la selva esas tiendas y todo eso para colocar la prenda? sí oye ¿qué tal? ¿a dónde? ya tú sabes que por los costos yo me encargo amor dice ¿y quién crees que paga todo eso? gracias bebé que está con tal de pasar momentos contigo dice él sí amor vi que hay un tour en las calles por el norte por Pimentel el mar con eso río pero solo es para full drive pensé que le están tres días te voy a explicar todo lo que pasó por favor te voy a explicar todo lo que pasó si eso sí me parece bien además de visitar lugares a la edad incluida alojamiento de alimentación mira me supongo que llevarás un bikini algo así provocativo a su me gusta bueno ya en la noche nos vamos de fiesta por ahí solito claro bebé en la noche nos metemos en la piscina mira es el precio ya en la noche me gusta pienso usar ese bikini está haciendo todo esto ahí es donde le mando la cosa me la manda a hacer está haciendo todo este chon delante de toda la gente vamos perfecto bebé ahorita estoy cerrando unas ventas en el extranjero te parece si te escriba más tarde no te preocupes que tú eres el dueño de mi trabajo para el extranjero ese fue mi error pero mira escuchame perdón da a entender mi causa es importante acá él es el hijo está bien ya fue un error solamente bueno ya viste ahí tienes ya viste ya viste ya viste no te metas no te metas tranquilo bajale un poquito amor vamos te voy a explicar un favor bajale un poquito eso es lo que me da coles no voy a no voy a la primera muy bien chicos y nosotros acá seguimos con todo el chisme miren acá tenemos los videos el chupo alejas y acá él lo que no fue en tu año no hace daño ya saben suscríbanse a este canal activen la campanita y disfruten del mejor contenido de Ponce Producciones síganme en todas las redes sociales como Pinky Show Oficial él y y y y y y y y